Ojito, amigos, un nuevo episodio de mi carrera, Playoffs. Eliminaremos a Miami Heat hoy, no lo sé, va a estar complicado, va a estar difícil, nos están plantando cara bastante fuertemente, además, así que vamos a por ello. Amigos, no debes suscribiros, estamos a puntito ya, a puntito no, está lejos, pero vamos de camino a los 300.000 suscriptores, así que let's go. ¡Vamos con el episodio de hoy! Vamos a intentar eliminar a Miami Heat y vamos a la final de conferencia. ¡Vamos! A ver qué nos dicen, qué nos cuentan en esta nueva escena cinemática de la historia. Previa al partido de Playoffs. Típico. Yeah, I'm out here with MP. Give me a minute. All right, say that. Cole working on something next door. He want me to come check it out. I bet, yo, listen. I'm going to catch up with you later, all right? Nah, you don't want to come lend us an ear? You serious? Yeah, pull up. Come on. All right, then. Let's get it. Yo. My boy, what's good? What's good, bro? You straight? Cooling, cooling. MP. Cole, Cole. What's up, bro? What's good, man? I'm chilling. Yo, you mind if I sit? No, go ahead. Yo, what's up, man? You still hooping or you gave that up for this music thing I keep hearing about? Nah, man. I'm wearing my eyes right now. But, you know, it could go either way. Well, look, don't quit too soon because I got tickets to your next game. Hey, yo. I need you to put on the show. I got you, man. Hey, one last game, though. For you. I appreciate that. What's up, though? They still comparing you to, uh, what's his name? Shep. Yeah, I mean, now and then, I mean, it come with the territory, you know, kind of thing. Nah, you hit the nail on the head, bro. They always gonna have something to say. Remember that, you know what I mean? But I feel like the truth come out eventually and you the truth. You know what I mean? They gonna see that. Come on now. Come on now, man. You know what I mean? I appreciate that. Yo, boss, it's that joint I was telling you about earlier. Can I play it for you? Yeah, run that. That's tough. I just got back from the UK. PJ, in and out, quick little two-day. I ain't even pack up a suitcase. Just do some s*** in a gym bag. Know me, I'm a gym rat. All I wanna do is ball. Catch me, OT, I'ma spin that. It really don't matter the cost. Listen close as I gather my thoughts. I ain't writing this one. I record as it come like my pen and my pad, I got lost. Can't keep up because they ran out of sauce. I maneuver through land of the sharks. I don't witness so many. Play with sticks that I'm near a fan of lacrosse. Near a fan of lacrosse. Ahora me dan una mesa de mezclas. Y puedo mostrar en Dreamy Studio, da, 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 que puedo pinchar música en la calle, ¿no? Me dan ahora la posibilidad de crear y modificar mis propios temas, ¿eh? Algo que estábamos deseando conseguir en el juego. Ah, por cierto, vamos a elegir la camiseta, ¿no? Yo digo, me gustaría que estuviera... Sabes que es la que tenemos ahí guapa, que han sacado este año. Que es muy diferente a lo que hemos visto hasta el momento. Pero no te dan opción porque, claro, cuando ha salido en mi carrera el juego, yo empecé a la serie de mi carrera, ya estaba. Mi carrera ha avanzado, ha arrancado y no tiene incorporado la equipación. Es un poco rollo eso, la verdad. Pero molaría poder elegir esa camiseta tan chula. Vamos a domicilio. Me apetece jugar fuera de casa con esta equipación mítica. Que Miami sufrió bastante en sus carnes. Bueno, pues tenemos la conversación, ¿eh? La conversación con J. Cole. Va a arrancar el partido. Partido que se puede ser decisivo. Jugamos a domicilio. Arranca este Game 6, el sexto partido entre Miami Heat y los Boston Celtics. Si ganamos, nos plantamos en la final de la conferencia. Poca broma. Jalen Brown. No. Vale, 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 vale. Qué bien Jalen Brown. Vamos. Bueno, pues 2-2. Esto parece un partido de fútbol más que de baloncesto. No metemos nada. Ni Miami ni los Celtics. La pide Taito. La jugada siempre es la misma. Yo no sé por qué repetimos tanto si no sale bien. Ahora sí que sí salió. Ahí está. Pick and roll perfecto. De Robert Williams. 4-2. Hero, me distancia. Dentro. Empata el partido a 4. Los Miami Heat. Lowry. Se acaba la posesión. Buena defensa. Eso es chapa. Rebote para mí. Nos vamos. Nunca la primera. Ahí estamos. Canasta. Delante de Tyler Hero. Que se ha comido la finta. Quedó en la esquina. Jalen. No. La falló Jalen Brown. El rebote es para Miles Bridges. Lleva uno de cuatro. Momentos Jalen Brown en el partido. En tiros de campo. Esa aliú. Que acaba en chapa de Jason Tatum. Y Canasta en segunda oportunidad para Víctor Oladipo. Villes va a robar los Celtics. Nos fuimos. Marcus. Smart. Canasta. Asistencia para mí. Empatamos el partido a 10. Falta de 4.35. Para que se acabe el cuarto. Si me flotas. Te la clavo desde la esquinita. Tri, tri, triple. Importante. 16-13. Perdemos de 3. Vaya matazo de Miles Bridges que se está saliendo de momento. Me puede valer. Me puede valer. Ah. Segunda falta personal. Vamos al banquillo. Pues volvemos al partido a falta de 11 minutos del segundo cuarto. 25-18. Ojo. A Debayo se come a Robert Williams. Vaya matazo. Se lo comió vivo. Calma, calma, calma. Esa es. Se la comió. Vamos. Se comió. El pan fake ahí. Así que meto hasta la cocina y mate. Al ladito de Bama Debayo que no llegó. Ola Dipo de 3 triple. Triplazo de Víctor Ola Dipo. Que pone el partido a 10. No me está gustando la dinámica del partido. No me está gustando nada la dinámica del partido. Así que toca un poquito de welcome to the Chris Show. Toca un poquito de espectáculo para romper la dinámica negativa. Con ese Alioub conectando con Robert Williams. Vamos. Está complicadete. ¿La robo o qué? Vale, vale, vale. Es el balón. ¡Oh! Buena defensa del Celtics. Obliga. A Debayo a perderla ahí. ¡La robamos! Le metí la manita lo suficiente para robarla. Y no la ve nadie. Vaya pase. Vaya pase. Hemos hecho ahí Jelen Brown. El robo y la asistencia. El momento más necesario del partido. ¡Qué bonita es la jugada! Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. 3-4, 3-0. Falta personal que sacamos a Debayo en la tercera. Falta importante. Que el pivo de los Miami Heat se quede fuera del partido pronto. Anotamos los dos. Nos ponemos a solo 4 puntos. Casi. Buscamos en takeover. Defensa doble. Me gusta. Teitum. De 3. ¡Tree! ¡Tree triple! ¡Vamos! Nos ponemos a solo un punto. Vaya triplazo acaba de anotar Teitum. La jugada ha sido preciosa. Un corte de Malcom Brogdon que anota con ese mate de espaldas. Nos ponemos de nuevo a 6. Por corte. Precioso de Jalen Brown. Y ese mate aún mejor. Asistencia para mí. Y seguimos remando a contracorriente. Vamos a Tyler Herro. Canasta. Prácticamente sobre la bocina para acabar la primera parte. 5-0-4-2. Llegamos al descanso. Bueno, pues ya tenemos final de conferencia oestre. Tenemos a los Pelicans que han ganado 4-1 a Minnesota. Y los Phoenix que han ganado 4-2 a los Lakers. Tenemos esa final. Y luego Philadelphia que ya espera rival de nuestro partido que vamos ganando de momento. Vamos perdiendo contra Miami pero vamos ganando la serie 3-2. Ha ganado Philadelphia a 4-2 a Chicago. Así que Philadelphia sería nuestro hipotético rival en la final de la conferencia. En el caso de que lleguemos, que tiene pinta de que sí, yo creo que sí, ¿no? Hero de 3. Triple. Para abrir boca. Para empezar bien el partido por parte de Miami. Canasta de Jason Tatum importante para ponernos de nuevo a 9. Ojo. Que se cuela, no. Tiene que sacar para De Bayo. Hero. Lowry. Sacaba la posesión y evita la Liu. Robert Williams. Calma, calma. Calma. Calma que estoy solo de 45 grados. Tri. Tri triple. Ojo que se queda solo ahí. Tatum de 3. No quiere entrar la pelota. Takeover de Miami. Ola Dipo que se mete hasta la cocina. Saca para Lowry. Solitaro de 3 triplazo. Miami rompe el partido. Ola Dipo. La chapa de Robert. Creo que puede cambiar el momentum del partido. Quiero que se cuela. Y Mariel Brown. Canasta. Canasta de Jalen. Está Tatum. Se cuela y saca el 2 más 1. Jason Tatum. Asistencia para mí. Nos ponemos a 9. Oportunidad para ponerse incluso a 8. Y lo conseguimos. Con ese tiro libre. Lowry. Ojo a la Liu. Que conecta con Mama de Bayo. No está saliendo absolutamente nada. Ahora nos metemos hasta la cocina. Y sacamos petróleo. Tercera falta personal de Keith Lowry. Notamos el primero. Y se tiro libre. Se salió. Lowry. A De Bayo. Defendió por Robert Williams. Buena defensa ahí. Tiene que sacarla para Oladipo. De 3. Le sale todo a Miami. Esto ya lo hemos vivido. Ahí tenemos a Robert Williams. Mate. Piccarol perfecto ahí. Asistencia para mí. Dos puntos más para Robert. Por 4 de 3. Qué triplazo tan importante del dominicano. Que acaba de anotar ese triple desde la República Dominicana. Ojo el corte perfecto. Mate. Venga. Nos ponemos a 10 de nuevo. Oladipo de la esquina. Buena defensa. Le paramos en seco. Sí. Se rebote para mí. Oladipo. Welcome to the Chris Show. Con ese mate. Salio. Le conectamos con Robert Williams. Nos vamos al banquillo. Falta 4 minutos. Y vamos a volver a pista. Para empezar directamente el último cuarto ya. La pide Jalen. Y pueden pasar cosas muy positivas. Como esta Leup. Welcome to the Chris Show. Conectando. Jalen Brown conmigo. Vaya mate. Vaya Leup. Espectacular. Lowry. Para Tiger Hero. Oladipo. El bloqueo de Adebayo. Vamos a ver por qué ese Alium no conecta esta vez. Buena defensa de los Celtics. Ya se conoce en la jugada. Ojo el pase perfecto a Robert Williams. Canasta. Décimo tercera asistencia para mí. Muy inteligente ahí ahora. Buscaba la falta en ataque. Un poquito de flopping ahí Lowry. Cánticos de defense. La afición pide defensa en Miami. Teitun se queda solo. Teitun. 2 más 1 de Jason Teitun. 2 más 1 de Teitun. Que dice... Ojo. Ha callado la afición. Ha hecho el gestito. Ha hecho el gestito. Manda a callar a la afición de Miami. Lo acabo de hacer. Ojo si conectamos ahora. Ojo si conectamos y lo hacemos. Welcome to the Chris Show. Cuando más quema la pelota. Repartimos espectáculo. Vaya postre. Lo acabo de hacer Robert Williams ahí. A Lowry. 8-3-8-1. Va a venir el bloqueo de Horford. Bueno, 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 bueno. Qué bandeja. Acabo de meter importantísima. Vaya canasta. Muchas gracias por el apoyo. Jalen. Uy, estaba solo para tirar ahí. Otro bloqueo. Ese valor es perfecto para el mate. 13-2 de parcial para los Celtics en 4 minutos. Abucheos en Miami. Y no es para menos. 8 arriba. Otro mate. Madre mía, como se están hundiendo los Miami Heat. Queda mucho, ¿eh? 7 minutos, pero esto... Pinta bien, vaya a chapa de Jalen. Giro de 3. Triplazo. La pide Horford. Muy solo. Muy solo de 3. No quiere entrar. La pide Taito, May. El fallo de Taito. 5 minutos. Hero, una distancia. Oh, qué falta más tonta que acaba de hacer, Horford. Qué regalo. Anota al primero y se pone a 3. Anota al segundo y se pone a 2. Vale. Ahí está, qué corte. Perfecto. La jugada salió perfecta. Buen corta canasta. Buen mate. Importante. Para seguir sumando. 9-1-8-7. Vale, a ver si sale la jugada. Ahí sí conseguimos el triple en solitario. Con esta jugada... Se sale bien. Pues mejor sacamos petróleo. Lo he visto más claro. Tiros libres. Cuarta falta de persona de Kyle Lowry. Anotamos el primero. Ponemos a 2 puntos. Anotamos el segundo. Nos ponemos a 1. A ver, Bayo. Qué fácil la metió. Qué fácil la metió, tío. ¿Quién defiende en los Celtics? ¿Eh? No defiende nadie. Lowry. Hero. Alley. Alleyup. 101-96. Queda 1-45. Perdemos de 5. 2-1-5. 2-1-1 de Jason Tatum. ¡Vamos! Vale. Vale, Tatum. Nos ponemos a 3. 53 segundos. Va. Vamos. No hay falta. Se rebote. Es importante. Vámonos. No va. Qué triple más mal tirado, tío. Un buen rebote. Vale. Corre. Vale. Y se sale de dentro. Tatum de 3. No. Se rebote. No. No. No, tío. Ya hemos palomado el partido. La nota Jason Tatum ahora. Muy tarde ya. Cuando queda 2-9. Pues eso se va a acabar. 107-103. Victoria de Miami en casa. Nos va a tocar jugar el séptimo partido en Boston. En el TD Garden. Miami ha conseguido forzar el séptimo, amigos. No tengo que tranquilo con la música, bro. Solo concentro un poco más en el básquetbol, ¿sabes lo que I mean? Dejame la música ir. Oh, tú tienes chicas, ¿eh? Estoy solo diciendo, bro. Yo digo, hey, man. Eso no es mi mejor trabajo, pero... Sí, ¿eh? You know, todo el mundo tiene que salir, bro. No te preocupes de eso. Mantén tu cabeza arriba. I'll see you around. All right, man. Later. Peace. Mal día, ¿eh? Para venir a jugar, eh, J. Cole. 31 puntos, 5 rebotes, 18 asistencia, un robo, un tapón. 46% de tiro de campo. No, partidazo por mi parte, ¿eh? Pero el resultado no es el esperado, así que da igual, como siempre digo, ¿no? Hacer todos estos números y luego conseguimos cosechar una derrota, ¿no? Al final lo que importa es la victoria, aunque hagas un parito de mierda. Y es lo que ha sucedido. 1.135 VCs, como siempre digo, nunca están de más. Y como siempre, cuando en la máxima dificultad, posible salón de la fama. No, 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 no. Tienes que tener en el cover. ¿En serio? Sí, no uno está brindando esos dos mundos como tú ahora mismo. Y estamos pensando en una entrevista y una foto. Quizás algo como Rita. O sea, una historia de origen. Sí, sí, sí. Podría hacerlo. Vamos a hacerlo. ¡Muy bien! Bueno, de repente, Ashley, tengo todos los detalles. Y te veré ahí. Te veré ahí. Así que nada, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Para que os haya gustado, no ha sido posible conseguir la victoria contra Miami. Habrá séptimo partido, así que muy atento, porque esta semana si viene show en directo. No digo más. Así que, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. A ver si está el botón de like si es así. No habéis comentado cosas parecidas. No habéis suscribiros a la cara para operar. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima, chavales!